Este es mi día. Todo va a salir bien. Seguro va a salir bien. Fuera nervios. Hola, me llamo Miguel. Encantado de conocerte. Va a salir bien, seguro. Allá vamos. Las y los delegados de comisiones obreras están ahí para atenderte, acompañarte y asesorarte para que tu transición en el entorno laboral sea lo más fácil posible. Las situaciones de acoso o discriminación no son tolerables. Tienes derechos. Hazlos valer.